el empaque misterioso de tacara tommy del servicio de coro coro comics marcado como el doble godo b chan chan no hay mucho que abrir de hecho esto está sencillo tan 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 Aquí está, se llama Duo Apolos, Duo Artemis y combinados Duo Eclipse. No juegues, está súper cool. Ah, atrás no hay nada. Ese es el instructivo. Por este lado tenemos estas brillantosas estampas. Vaya, qué locura. Es como edición, bueno, es edición especial. Está súper loco. Y ahora sí, chequen, chequen esto. Viene el God Chip, aparte. Casi nunca veo los God Chip por separado. Está súper padre. ¡Guau, qué coqueto! Luego tenemos el disco, que se ve espectacular. Me recuerda mucho a Materios, que igual era una edición especial de Coro Coro Comics. Pero es más que nada por el Flame. ¡Guau, qué cool está! De color negro se ve loquísimo. Y también el disco está pintado y es 7. Es el mismo que trae Legends Prigant. ¡Guau, se ve súper loco! Y por último tenemos Unite, que es la misma pieza de Storm Spriggan. ¡Vaya, vaya, eh! Con que sí se veía nueva. Sí tiene más Rubber de lo normal. ¡Qué loco! Me encanta que tenga como ese texturizado dentro, ese polvito, para que no se vea completamente transparente. Retumben las burbujitas para la salida de... ¡No! ¡Apollos! ¿Sí es Apollos? Sí, este es Apollos. ¡Guau! Ah, también trae su Godchip, claro. Oigan, se ve mucho mejor de frente. Ya lo había visto en imágenes. Pero siempre, siempre, siempre en vivo se ven mucho, mucho mejor. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué forma tan extravagante, tal cual como un Sol! Que imagino que es lo que representa. Chequen esto. ¡Guau! ¡Ok! Este es Duo Apollos, pero todavía nos falta el segundo, porque son dos leyes. Trabajan en Duo, el Sol y la Luna, tal cual. Tenemos ahora a Duo. ¡Arrr! ¡Temis! ¡Oh! Este sí cambia el Godochip, es diferente. ¡Qué interesante! ¡Ok! Y esta forma es muy peculiar. Me recuerda a Wyvern, supongo que por el color. ¡Qué loco! Y tiene ahí una cara. Estas formas tan irregulares y tan extravagantes siempre son buenas de ver, porque rompen lo circular que puede ser Beyblade Burst. ¡Por eso es el Double Cotto Bey! ¡Guau! ¿Cuál de estos dos les gusta más? Supongo que este sería mío y este de mi asistente, pero como son un solo Bey, pues ambos lo utilizaremos. Empujamos desde adentro, basta. Quitamos el Godochip. Y chequen, chequen esto. ¿Cómo se hace? Ah, está súper fácil. Yo lo quería secar así hacia arriba, pero no, chicos. Es muy sencillo. Simplemente ¡pum! Tal cual, levantan ¡pum! Como el primer opening de Beyblade Burst. ¡Ahí está! ¡Tan-tan! ¡Lo rompí! Por eso el niño de la caja estaba triste. Creyó que había roto su Beyblade. Nadie le explicó que así funcionaba. Toman sus piezas. ¡Del rompecabezas del milenio! ¡Pum! ¡Pum! Se arma... ¡Duo Eclipse! Supongo que así se pronuncia. ¡Wow, chiquen! Esto. Ahora, esto... Tienen que unir las piezas donde están las caras, como verán. Cada guerrero de cada lado. El guerrero sol y el guerrero luna. Y al parecer estas piezas no matchan. Estas no se pueden juntar, entonces... Y bueno, vamos a armar a este bellísimo Beyblade. Se siente bastante resistente. Y aquí lo tenemos más que armado. ¡Duo Eclipse! ¿Y qué? ¡Siete Star Unite! ¡Wow! ¡Wow! Las estampas lo levantan de una forma asombrosa. ¡Chiquen esto! ¡Wow! Se ve loquísimo. Me encanta porque le ayuda a levantar todos esos detalles. Funciona bastante bien por separado y en conjunto. ¡Qué gran idea! La verdad, se la volaron. ¡Pedit! ¡Pedit! ¡Ay! Con que así era Unite de nueva, eh. ¡Uy! ¡Gan! Está súper loco. Ahorita... ¡Wow! De verdad se la volaron. Bueno, en el negro de abajo le favorece de una gran manera. Sobre todo porque combina con el Godchip. ¡Qué bellísimo Beyblade! ¡Wow! ¡Apolos! ¡Y este es Duo Eclipse! Sin duda, me quedo con esta versión. Individuales se ven bastante bien. Pero vaya, creo que ese contraste de morado con naranja es sorprendente. Sin duda, este entraría en mi top. Lo pondría más o menos un poco arriba de Chaos. Sería el lugar 12. Gran idea que tuvo el chico que lo diseñó. Se la voló. Se rifó. Y qué chido poder llevar tu idea a cabo. Y que Takaratomi lo hiciera en un Beyblade. Es simplemente asombroso. Ahora falta ponerlo en combate. Ustedes díganos contra quién lo quieren ver pelear. Muchas gracias a Misaki de Samurai Bayer. Que nos sorprende y nos regala este asombroso Beyblade edición especial. No lo digo solo por esto. La verdad sí nos han apoyado muchísimo también en los torneos del año pasado. Pero en lo personal también hemos comprado de ahí para los sorteos y premios de otros eventos. Y hemos tenido una gran experiencia. Y personalmente se los puedo recomendar. Hay una gran variedad de Beyblades. Pueden encontrar realmente lo que quieran. Y tienen muy buenos precios. Si quieren checar Beyblades o más objetos japoneses. Samurai Bayer es sin duda una de las mejores opciones que hay online. Y bueno Beybladers. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por verlo. Esperemos que les haya gustado. Porque de verdad es sorprendente. Al fin. Un nuevo Beyblade se ha añadido a la familia. Por el momento es todo. Nos despedimos. Y hasta el próximo video. Beybladers. Beyblades.